Vamos a permanecer con los ojos cerrados, sin cruzar las manos ni los pies, vamos a concentrarnos en la respiración, una respiración que al inhalar puedes conectarte y sentir la frecuencia rojo escarlata. Inhala y exhala. Permítete recibir esa energía de liderazgo, de fuerza y de poder interior. Inhala y exhala. Vas a sentir desde lo más profundo de tu corazón, cómo se va desarrollando la conexión profunda, en total amor y protección, con el amado Arcángel Fadmiel. Y vas a conectarte en este momento con una decisión que sea necesario para ti. Tomar una decisión que implique bienestar para un grupo, para tu grupo de trabajo, para tu grupo familiar, para tu grupo social. Inhala y exhala. Visualiza cómo la energía del rayo rojo escarlata se concentra en tu pecho, llenándote de conexión con la pureza de tu corazón. Y visualiza cómo desde tu corazón se irradia esta luz y te envuelve completamente, dándote tranquilidad, calidez. Siente cómo tu tercer ojo se abre y te permite visionar esa respuesta, esa claridad. Entrega tu pregunta o inquietud al amado Arcángel Fadmiel. Y ponte en completa disposición para recibir el mensaje. Vas inhalando y exhalando. Y una vez tengas tu respuesta, vas a llevar las manos a tu corazón como símbolo de gratitud. Continúa así inhalando y exhalando. Y vamos ahora a conectarnos con la amorosa energía del amado Arcángel Fadmiel. Siente cómo la luz del amado Arcángel Fadmiel continúa en tu cuerpo, fortaleciendo y entregando su frecuencia de amor hasta que tu ser la necesite. Y vas ahora a adicionarle la frecuencia rosa intenso. Vas a pedirle al amado Arcángel Lucien. Que te nutra con su luz rosa, desde la cabeza hasta los pies. Siente cómo la energía del rayo rosa intenso se concentra. Entra en tu pecho, llenándote de conexión con la pureza de tu corazón. Visualiza cómo desde tu corazón se irradia esta luz y te envuelve, dándote tranquilidad y una sensación de calidez. Es el amor incondicional. Vas ahora a pensar en las situaciones, sucesos o procesos que se te están dificultando en este momento, en este momento de tu proceso, eso que está siendo difícil para ti. La pareja, la familia, la parte económica, social, la relación con tu propio ser. Y pide comprensión desde el amor incondicional. Concéntrate unos minutos en este proceso, hasta que lo hayas comprendido y puedas entender el propósito y el aprendizaje sagrado de esa experiencia o de esas experiencias. Llévalo en tu corazón hasta que sientas total amor y gratitud. Y una vez tengas en completo amor y gratitud, eso que aún te cuesta, extiendes tus manos en la disposición de recibir todo ese amor y gratitud, inhala y exhala, no hay afán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continúas. Continúas inhalando y exhalando y vas a conectarte ahora con la esencia más pura y profunda de tu ser. Gracias por ver el video. 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 Inhala y exhala. Vas ahora a conectarte con esa o esas personas a las cuales se te dificulta aceptar o comprender en su actuar. Inhala y exhala. 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 Rosa intensa, pide comprensión sobre lo que esa persona o esas personas te están enseñando como grandes maestros. Y vas a mantener envuelta en la luz rosa intensa a esos seres, hasta cuando comprendas que es un maestro para ti o que son maestros para ti. Y que simplemente están compartiendo una experiencia espiritual para crecer y trascender. Exprésale a esa o a esas personas que comprendes que están en su proceso de aprendizaje. Envíales mucho amor y dile que los acompañas comprendiendo que nada de lo que ese ser haga, por mucho que a ti te moleste y por mucho que lo sientas directo a ti, no es para ti. Dile que no te tomas nada personal y que a partir de este momento tú eliges sentirte bendecida con cada enseñanza a través de los actos de ese ser. Cuando sientas que estás en paz totalmente y que comprendes esa situación o esas situaciones, esa persona o esas personas, con amor, llevas nuevamente las manos en posición de recibir. Gracias. 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 Amén. Vamos a ir tomando conciencia de tu cuerpo físico, inhalas profundo tres veces y vas moviendo los dedos de los pies, los tobillos, las rodillas, la cadera. La espalda, los hombros, el cuello y la cabeza. Estírate como si hubieras dormido eones de años. Permite que la energía se instale, se acomode en ti y cuando sientas que está bien para ti, puedes abrir los ojos.